¡Suscríbete! ¡Suscríbete! A Carlos, nuestro cotejador de deporte, que lo conocéis, imagino. También lo importante que es para nosotros trabajar en la cartera, que es fundamental. Y yo me encanta el trabajo que se hace con la cartera para que luego se consiga los nombres deportivos y también las imágenes que se relacionan a nuestros chavales que vienen detrás. Que son posibilidades y éxitos. Y al cabo también es importante para nosotros, pero importante para el equipo de beber, tener casi un museo de café de bebé, de infantiles, cadetes, adivines y hasta los vuestros. Que siga habiendo cantidad. Y bueno, pues la verdad, mi felicitación y que podemos también animar a seguir en esa misma línea del próximo año, que yo creo que ya es muy importante, que consigáis llegar y os voy a apuntar a apajar a muchos de vosotros en el primer equipo, pues podemos seguir animando, y luego, pues recordar que en el deporte no se lo gana. También yo creo que es muy importante, también los valores de esfuerzo, sacrificio, de la competitividad. Claro, nos pone muchos beneficios. También el compañerismo, también el compañerismo, son importantes para el terreno siempre, y de la disponibilidad. Y por tanto, lo que habéis dicho, lo lograrán. Porque también lo sentimos enormemente orgullosos hoy. Así que felicidades. Y encantado que hay que ganarlo nuevo. Hay más acceso. No, no. Bueno, pues lo que haya. Mantenerse. Muy bien, lo he dicho. Gracias por acompañarnos y gracias también al alcalde por recibirnos. Para nosotros como club, Julio, que bueno, es muy importante que nuestro equipo, en este caso nuestro juvenil, haya ascendido a división de honor. Bueno, va a estar el nombre de Jaén también por ahí andando, el división de honor de futbol sala, desde el club, trabajamos para esto, para que al final, desde abajo, desde nuestras categorías, pues podamos conseguir logros, que al final no solamente sea en beneficio de ellos, que por supuesto lo es, porque ellos están creciendo como personas, como deportistas, pero también trasladan el nombre de nuestra tierra afuera y eso entiendo que también es importante. Así que, bueno, chavales, yo también aprovecho para animaros de que sigáis trabajando, de que sigáis esforzando y compaginando vuestros estudios con el deporte, en este caso con el fútbol sala, que llevéis el nombre de Jaén y el nombre de nuestro club siempre con orgullo y lo defendáis al máximo. Y ojalá que, ya ascendéis de división, no podremos, pero bueno, ojalá que muchos de vosotros os veáis en nuestro equipo superior pronto. Muchas gracias y no las dudas. Gracias. 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 Delegado Ramón Morales. ¿Álvaro Muñoz? estamos con los jugadores Julio López Alberto Pérez Raúl Hernández Raúl Hernández Juan Francisco Sermández Sergio Torres Daniel Calvo Juan Francisco Sermández 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 Gracias. 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 Para un momento. Para un momento. Para el final. Para que nos tenemos que ir y le hagan un compañero. Con un buen de la temporaria. A ver, vamos al momento. Bueno, pues es que hemos empezado bien, pues una competición nueva, no sabíamos de lo que nos hemos encontrado y poco a poco nos hemos ido adaptando a la competición y con muchas horas de entrenamiento y trabajo, pues hemos ido procediendo nuestro objetivo, que al principio no teníamos, pero no lo hemos ido marcando con la temporada y la hemos acabado procediendo y bueno, pues el año que viene a disfrutar del ascenso y a jugar en el risonero de la máxima categoría. A ver, que le voy a preguntar, ¿qué te ha parecido el equipo de cómo ha ido el compañerismo en general? ¿Cómo habéis ido a la temporada? ¿Ha habido pibes o cosas? ¿O es buena gente? No, compañerismo desde siempre, llevamos ya muchos, muchos años juntos y tenemos muy buena confianza entre todos y hay muy buen ambiente en el equipo. Entrenador Luis Pérez. ¡Gracias! 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 Es un buen día, es un buen día, es un buen día. Nada, que el año que viene vamos a estar aquí porque se va a estar en un equipo que está en Juan, en Juan, en Juan de España. Toma. Y de acuerdo a ello vamos. Sería un pedazo de alegría, quiero decir. La verdad que es un trofeo este año que se ha celebrado por la primera vez, ¿no? Y ha sido aquí en España, en Jaén. Con lo cual nos hemos quedado con las ganas de que haya un equipo como el que estamos allí. Que ya ha tenido un reto. Bueno, el mito ya lo ha protetido a la mesa, así como se lo merece. A entrenar, ¿eh? Ahí sale de ahí. Bueno. Enhorabuena. Para las cuatro. Poneros uno a cada lado. Las calles del centro. Venga. Ah, sí, está muy bien. ¿Listo? Sí, sí, sí. ¿Listo? 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 Bueno, Germán, es un buen equipo, una buena temporada, lo importante que es una cantera, ¿no? Pues sí, afortunadamente, nosotros disponemos de una muy buena cantera. Aquí se ve el reflejo, en este caso, con el ascenso de nuestro equipo a división de nuestro juvenil, ¿no? Y, bueno, como digo, el trabajo que se está haciendo, pues ahí está, se ve refrendado. Y, bueno, desde todos los ámbitos, ¿no? No solamente desde la dirección más alta del club, sino desde compañeros que llevan estas categorías. Y, al final, pues bueno, con el trabajo y el esfuerzo de todos, pues se consiguen estos logros. También agradecer al ayuntamiento, en este caso, a Julio Millán y a Carlos Alberca por el recibimiento. Pienso que, al final, ellos también se merecen estar aquí en este ayuntamiento, en nuestro ayuntamiento, porque ellos llevan el nombre de Jaén por toda la geografía también. Y, bueno, en este caso, agradecerle también a la Corporación Municipal por, bueno, el apoyo que siempre da nuestro gusto. Julio, una cantera buena y además un equipo que se ve que tiene valores profundos, ¿no? Bien, pues para nosotros, para el Ayuntamiento de Jaén, es una alegría que sigamos recibiendo a jugadores, al equipo, después de conseguir unos logros, como este equipo juvenil del Jaén fútbol sala, y muy importante, por tanto, que se apoye la base, que se siga trabajando desde pequeño en el deporte y consiguiendo éxitos, que es lo que tenemos y lo que todos queremos, ¿no? Por tanto, felicidades al club, felicidades al equipo técnico y felicidades a todos los jugadores por esta gran temporada. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.